A danzar, delante de su presencia, su amor es que no sustenta, eres Dios, eres quien resucitó, a danzar. A danzar, delante de su presencia, su amor es que no sustenta, eres quien resucitó, a danzar. Da un paso al frente, haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos, grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Si tú respiras tienes que adorar Que nada te pida avanzar, avanzar Delante de su presencia, su amor es que no sustentas Eres Dios, eres quien resucitó A avanzar, a Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, eres quien resucitó A avanzar, a avanzar A avanzar Da un paso al frente, haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos, grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Si tú respiras tienes que adorar Que nada te pida avanzar, que nada te pida avanzar A avanzar A avanzar Oh, 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 oh A avanzar Y como ustedes Nieves He aquí una generación que no tiene miedo de buscar a Dios Apasionados por Cristo que ama su gloria Mira, mira, mira Que no va a cambiar Que su meta es ser radical Que no se de acuerdo con nadie En el modo que quiera cambiar su moral Su amor No estás en azar Su plaza y pinta me inspira a cantar A Cristo adorado No importa quién habla Que son esos radicales Que nos digan que loco están Sus acciones son anormal Si ves que brincamos Si ves que saltamos ¡Vamos! Saltando, gozando Vamos a celebrar De lo que recibo Se está glorificando De un pueblo que rilla la banda Que celebra con un virilata ¡Hazas tus manos arriba! ¡Bien arriba! Su amor Lo que celebramos ¡Vamos! ¡Juntos vamos! A avanzar Delante de su presencia Su amor entiendo sustentar Él es Dios Él es quien resucitó ¡A avanzar! A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios Él es quien resucitó ¡A avanzar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A avanzar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A avanzar! Aleluya!